Empresas Polar presenta Viajando Hacia Una Nueva Venezuela Cuando un villano se quema es como si el mundo se hubiera acabado Mi patria, me dicen algunos, es llano quemado, vencido y siempre olvidado Pero después de la sequía viene el verdor, como mi patria germina cuando le riega el sudor Yo he visto el campo morirse muchas veces, pero también le he visto recuperarse He visto con alegría el empeño de sus criaturas por sobrevivir Las garzas, los caimanes, el tigre invencible Y yo me pregunto, si el hombre es más importante que los animales, ¿cómo se atreve a perder la esperanza? La tierra nos enseña que cada tropiezo nos hace más fuertes, más sabios y un poco mejores No podemos hablar de derrota Pero si tenemos una maravilla única en el mundo Que está allí, esperando por nosotros para que la disfrutemos en toda su grandeza Cuando un villano amanece, doy gracias al sol por el milagro de un nuevo día Y ruego el altísimo fuerza y constancia y valor Para que Venezuela amanezca un poquito más buena Para que nuestra patria despierte un poquito mejor Gracias a hombres como Francisco Ocio Estamos viajando hacia una nueva Venezuela Es un mensaje de Empresas Polar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!